¡Hola, hola! ¿Qué tal a todas mis peluditas hermosas? ¿Cómo se encuentran en este maravilloso día? Espero que estén súper mega play. Y bueno, mis chicas, el día de hoy quiero hablarles de un súper serum casero que sé que les va a encantar muchísimo. Además que solo contiene tres ingredientes que estoy segura de que tienes en tu casa. Además, ustedes saben que conmigo no hay ningún problema, que siempre hay una solución en caso de que no tengas algunos de los ingredientes. Puedes escribirme aquí abajito y yo te puedo dar una respuesta de por cuáles ingredientes puedes reemplazar. Bueno, ya casi vamos a culminar este cronograma capilar o reto de recuperación capilar. Realmente estoy súper contenta con los resultados que ha obtenido nuestra peludita. Estoy súper emocionada. De hecho, ella también está súper feliz porque los resultados han sido muy evidentes para ella. Realmente, como yo siempre les he dicho, esto lleva tiempo, tiene su esfuerzo. Pero, chicas, eso depende de ustedes, de las ganas que les ponga. Yo no me canso de decirles que de la noche a la mañana no van a tener el cabello ideal porque el que le diga esto es falso. De una vez les digo, hay muchas personas que prometen que de la noche a la mañana el cabello crece, en un día, en no sé cuántas horas. Y créanme que eso no existe. No hay milagro para esto. Es de esfuerzo, de disciplina. Y además, muchas personas también tienen que retar la genética, que es muy fuerte para esto. Bueno, en este caso estoy hablando del crecimiento, pero la recuperación de nuestro cabello requiere también de muchísimo esfuerzo. Sobre todo de cuidados con productos naturales, con productos también profesionales. Porque yo siempre les he dicho la verdad, no es que solamente los ingredientes naturales van a recuperar tu cabello. Pero también tienes que apoyarte en los productos que son exclusivamente para el cabello, que están diseñados para el cabello. Tampoco pretendo venderles que solo lo natural existe porque sería muy mentirosa diciendo esto. Por eso me apoyo de ciertos ingredientes. Por eso también mi propósito es enseñarle algunos productos. De hecho, tengo que informarme súper bien de ellos para poder enseñarles a ustedes. Y créanme que les traigo pronto muchas sorpresitas. Así que no se me pierdan, por favor, denle a suscribir si no se han suscrito para que no se vayan a perder todos los videos que les voy a traer. Pero bueno, antes de comenzar, por favor, les digo que no se vayan sin suscribirse. Activen esa campanita de notificación. Y si te gusta este video, al final dale manito arriba que eso me ayuda muchísimo. Recomiéndame a muchas de tus amigas para que seamos más peluditas en este canal. Y bueno, enciendo más, vamos a comenzar. Chicas, el primer ingrediente que vamos a utilizar es el gel de linaza que dejará nuestro cabello muy suavecito. Es un potente hidratante súper natural. También te va a aportar un brillo espectacular. En este caso ya lo tengo súper preparado. Vamos a poner a hervir 3 cucharadas de semillas de linaza en medio vaso con agua. Vamos a dejar hervir por 5 minutos y vamos a colar súper bien. Ahora vamos a potenciar nuestro gel de linaza con una cucharada de aceite de coco. Y les confieso que el aceite de coco es uno de mis ingredientes favoritos para dejarme el cabello súper suavecito. Para dejarlo muy luminoso. Y esta mezcla les juro que les encantará tanto que la van a utilizar más seguida. Luego agregaremos una cucharada de glicerina pura. Recuerden que también tengo una glicerina casera por si quieren verla. Pero si no, esta glicerina la pueden encontrar en farmacias. En caso de que no lo tengas puedes utilizar una cucharada de miel. Y te queda una consistencia súper espesita. Y este serum casero te ayudará muchísimo para hidratar el cabello. Les ayudará muchísimo a recuperarlo poco a poco. También es perfecto para aquellas chicas que tienen el cabello crespo u ondulado. Bueno, vamos a empezar poniendo buena cantidad de producto en cada mechón de nuestro cabello. La idea es tener nuestro cabello súper limpio y un poquito húmedo. Para que se facilite más la aplicación de este serum casero. También les recomiendo una toallita ya que realmente es un poquito pegajoso. Y te puede molestar un poco si te cae en la espalda. Muy bien, empapamos en todo el cabello. Puedes dejarlo actuar aproximadamente por 20 minutos. Y luego vamos a enjuagar como hay costumbre con shampoo y acondicionador. Y bueno chicas, como pueden ver este es el resultado de mi peludita. Realmente le dejó el cabello súper suavecito, súper hidratado, demasiado luminoso. Ayuda muchísimo a bajar el frizz. Realmente estoy muy encantada con el resultado. Lo que hicimos al final fue agregarle un poco de aceite de argán de medios a puntas. Para poder bajar muy bien el frizz. Y se nota muchísimo la suavidad de su cabello. Bueno mis chicas, si les gustó este video denle manito arriba. Recuerden compartir este video con todas sus amigas para que puedan recuperar su cabello en este reto de crecimiento. Les envío un beso enorme y muchos abrazos llenos de amor.